No importa que sea lo que nos entretenga, desde el programa más inocente hasta la serie más inapropiada, en algún momento encontraremos alguna escena que nos produzca incomodidad, extrañeza o en este caso nos perturbe. En sí no está mal sentir eso, si es que así es como se maneja la caricatura. Lo malo está cuando estas escenas aparecen sin ningún motivo lógico aparente, y más si es un programa para niños. Es por eso que, hoy, te presentamos otras 6 escenas más perturbadoras en caricaturas. Si aún no has visto las primeras dos partes, te dejo un enlace en la caja de la descripción. Sin más preámbulos, empecemos. El sexto puesto en esta lista me hubiera gustado ponerlo en un número más elevado, pero dado que ya ocupa el primer lugar en otro top, te lo presento en este puesto. Un show más es una caricatura de Cartoon Network bastante descabellada. Aquí vemos las innumerables aventuras de Mordecai y Rigby junto a sus amigos. La mayoría de estas escenas son bastante locas y extrañas, pero ninguna tan extraña como la siguiente. Cuentos de terror en el parque es un episodio donde los 6 amigos cuentan diversas historias para tratar de asustarse entre sí. Primero vemos la historia de Papaleta, después la de Musculoso, pero no es sino hasta la historia que cuenta Rigby que vemos lo siguiente. En un inicio, nos damos cuenta de que es noche de brujas y los dos amigos andan por el vecindario pidiendo dulces. Y en una casa algo descuidada, Rigby pide dulces, pero al creer que lo están ignorando, decide arrojarle huevos solo porque no le abrieron. En ese momento sale un mago, que lo maldice por lo que hizo y como resultado, Rigby se convierte en una casa. Los demás amigos deciden protegerlo del mago por si es que decide regresar, y el primero en enfrentarlo es musculoso, a quien no le espera un destino muy bueno. Una escena bastante inesperada para cualquier persona. Hora de aventura es una caricatura que ya ha pasado por otra lista de este tipo, y es que tiene un sinfín de escenas bastante espeluznantes para el público. Tendría sentido si la mayoría de estas escenas tuvieran una razón por la cual aparecen. Pero, como lo es en la siguiente escena, no es el caso. En el episodio Otras 5 Fábulas Cortas, apreciamos 5 escenarios distintos con diferentes personajes de la serie. A Finn y a Jake, Pan de Canela, El Rey Helado y a los hermanos Limonagrio. Estos últimos están en su castillo, jugando con un muñeco de limoncito. El primer hermano quiere que dicho muñeco baile, mientras que el segundo quiere acostarlo para dormir, así que se lo quita a su hermano, lo acuesta y busca un sombrero para ponérselo. Pero cuando se da la vuelta, ve a Limonagrio jugando con Limoncito. Este le exige que lo suelte, pero no quiere y al mismo tiempo le dice, Te odiamos. Del enojo, golpea a su hermano, provocando que se caiga el muñeco de porcelana de Limoncito. Y es ahí, cuando apreciamos la siguiente escena. Por lo sucedido, Limonagrio procede a comerse a su hermano. Aunque sean de dulce, no es agradable observar el canibalismo en una caricatura. Varios han sido los villanos sin corazón que han aparecido en Dragon Ball Z. El primero al mostrar su maldad fue Freezer, luego de hacer explotar a Krillin enfrente de Goku. A lo largo del anime, existen varias escenas como esta, pero ninguna tan explícita como la siguiente. En la saga de Cell, luego de que este llegara a la tierra y comenzara a hacer destrozos, uno de los guerreros Z, Picoro, va a buscar al nuevo monstruo que amenaza toda la vida en la tierra. Al encontrarlo, se asusta al ver que el nuevo contrincante es muy fuerte. En esa escena, vemos como un hombre atrapado por Cell está pidiendo ayuda a Picoro para que lo salve, pues tiene miedo de morir a manos de ese tipo. Picoro le ordena que lo suelte, y así lo hace, solo para después empezar a absorberlo. Con su cola, Cell absorbe todo el interior del hombre. Pulmones, páncreas, intestinos, ojos, etc. Y así continúa hasta que ya no queda nada más de aquella persona, solo su ropa. Esta escena ocupa este puesto por cómo nos muestran a detalle el cómo va muriendo ese pobre hombre. El increíble mundo de Gumball es una caricatura digna de cuestión. Durante todos sus episodios, vemos locuras de parte de cada uno de sus personajes, unos más que otros, pero ¿qué de aquellos dibujos que se supone no deberían hacer nada más que aparecer en pantalla por breves momentos? La noche es un capítulo en el que nos muestran los diferentes sueños que tienen los personajes mientras duermen. En un inicio, vemos a Gumball soñando que está cayendo. Luego, vemos a un tipo que sueña que está encerrado en un cuarto muy pequeño, solo acompañado del TikTok de un reloj, esto haciendo referencia a la claustrofobia. Luego vemos a Richard, soñando que es una masa siendo amasada y al mismo tiempo cantando una canción muy pegajosa. Pero, en un cambio de escena, vemos un sueño en el que Anais y su muñeca Daisy cambian papeles. Ella como muñeca tiene un aspecto bastante extraño. Además, es maltratada por Daisy, quien la ensucia, la sumerge en agua, la rompe y la desgarra. Vemos que Daisy disfruta hacer todo esto, pero Anais no tanto. Cualquiera pensaría que se trata de una pesadilla, hasta que vemos lo siguiente. Coraje y el perro cobarde fue una caricatura para niños que jamás tuvo una censura en sus episodios, no que yo sepa. A pesar de que todos trataban temas paranormales o sustos inadecuados para los más pequeños, bastantes fueron los episodios que nos sacaron más de un susto, como lo es el siguiente. La máscara fue un episodio en el que trataban temas muy delicados para un niño. Temas como el secuestro, el machismo, el odio hacia los animales y, probablemente, el lesbianismo. En un inicio, vemos a Coraje tomando un descanso junto a su dueña, cuando de la nada una gata con una máscara bastante extraña aparece y, sin algún motivo, empieza a golpear a Coraje, mientras que al mismo tiempo dice que los perros son malos. Luego de la golpiza, vemos a Coraje de esta manera. Pero, ahí no acaba lo perturbador. Coraje cree que esta gata disfrazada es algún ente que va por sus dueños, así que trata de ir con la policía para que lo ayuden. De paso, se detiene en una cafetería y, a quien lo atiende, Coraje le menciona todo lo ocurrido de una forma muy explícita. No sé por qué esta caricatura era para niños, quizás porque la generación de antes era más valiente. Aún así, eso no le quita lo perturbador. Antes de pasar con el número 1, aquí hay algunas menciones honorarias. Probemos otra vez, ¿quieren? ¡Orden lista! Bob Esponja fue una caricatura que se transmitió en el canal de Nickelodeon. En esta, veíamos al mejor freidor de hamburguesas de todo fondo de bikini en diversas aventuras con sus amigos. Conforme fue avanzando la caricatura, se hizo un poco más oscura, con escenas inapropiadas que aparecían solo porque sí. Pero, cuando trataban temas de horror a propósito, sí que sabían hacerlo. En el especial de Halloween, vemos a Bob y Patricio adentrarse en el barco del holandés volador. Este quiere asustar a los dos amigos, mostrándoles a los fantasmas de su tripulación, acompañados de una canción tenebrosa. Pero, por más intentos que haga, el holandés no logra asustar a Bob Esponja. Así que, no se le ocurre mejor idea para hacerlo que despojar todas las almas de sus amigos, incluyendo a Gary, y encerrarlas en jaulas. Esto tiene resultado. Luego de ver el cadáver de Patricio, mientras que al mismo tiempo su alma le habla pidiendo ayuda, corre despavorido. Y como si eso fuera poco, vemos lo siguiente. Tan grande fue el susto de Bob, que saca todo el esqueleto de su cuerpo dejando atrás su piel, como si ésta fuera un simple traje desinflado. Esto si, no es para niños, y es muy perturbador.